En las grutas del ejido Miramar, ubicadas en el municipio de Jopelchen, especialistas de la Dirección de Arqueología Subacuática del Centro INA Campeche, realizaron un importante hallazgo consistente en pinturas y cerámica prehispánica, que consisten en algo fuera de lo común. De acuerdo con la responsable de esta dirección, Elena Barba, el hallazgo se registró hace varias semanas y se trabaja en la conformación del material fotográfico y de video para exponerlo al público en general, dado que por las severas dificultades para acceder a este sitio, es prácticamente imposible abrirlo a los visitantes. Son tiros entre 30 y 40 metros y se debe bajar con equipos y capacitación especial, además que las cavernas están inundadas, reveló la especialista. De acuerdo con la información, las pinturas tipo rupestres corresponden a los periodos clásico temprano y clásico, es decir, datan del año 400 a.C. y son más de 500 las que se tienen contabilizadas hasta donde se ha explorado la caverna, además de una gran cantidad de cerámica depositada sobre el lecho submarino. Las grutas están localizadas en las inmediaciones de las de Ixtancumbilxunan y aunque no se han hallado conexión entre una y otra, se trata de un circuito subterráneo que arroja mucha información para una mejor comprensión de lo que era la vida de los mayas en las cavernas. Las pinturas registran siluetas y glifos que ya son sometidos a estudios epigráficos e iconográficos para determinar su significado. Con imágenes e información de Martina Costa Pacheco, Notivisión.